Hoy me doy a día para todos, que es un punto de estar acá en el departamento de Colonia, que está en Carmelo. Es un punto, una vez más, Ricardo, que es un punto de estar con los compañeros de la lista 12, una lista que tiene tantos años como futuro. Nosotros no somos una cadena histórica, nosotros somos gente que mira el espejo como el supervisor de la vida. Obviamente estamos orgullosos de lo que pasó, estamos orgullosos de nuestro país, de nuestro partido, pero que no sería el sentido si vivimos acá en todo el pasado. Nosotros somos hombres de mañana, hombres más de futuro. Y por eso quiero celebrar las nuevas generaciones de la vida 12. La verdad es que los bloques nuevos de la vida 12 nos llenan de orgullo, nos llenó de orgullo la elección de jóvenes. Y es increíble, con un partido de 182 años, de repente, juntas fuerzas, juntas fuerzas, ¡pum! Y nos regaló un chiquilín, la chiquilina, del pago más al Estado de Polonia, que dice yo quiero poner el pecho en la huana, yo me quiero hacer cargo, yo quiero tener vocación de servicio, quiero llevar los niños a través del Partido Nacional. También, si me da un gusto, algo que se está haciendo costumbre, que debería ser la regla, y que estoy seguro que las nuevas generaciones políticas no van a lograr. Antes, cuando hacían tanto una lista, no he entrado más en él, no iba más en él que lo de la lista. Y este ejemplo que tenemos acá, a mano izquierda, de acompañado de toda la lista, del sector de la área, de una maduración, del sector de la gente. Y no hace, no hace una cosa que predicar más en él. Porque a mí me estoy un poco cansado, pero nunca me gustó mucho, aquellos que hablan de una manera y actúan de la otra. Porque fíjense que la, los conceptos de unidad y todo eso, en el proceso electoral apagaban las cosas. Ahora, a veces, primero que se cruza, le pegamos un brazo. El desafío es como el de este tan grande, es tan grande, que no nos podemos permitir en un instante mirar para el costado, hacia el llame de los ojos. El desafío es tan grande, que llevar algo nuevo para los países. Algo nuevo, que para los más literarios quizás sea más difícil cambiar el chip, es que vamos a un grupo moviado por primera vez en la historia de cuatro partidos. Cuatro partidos. Vamos a terminar un proceso de 15 años de un partido solo. De un partido único, del Frente Amplio. Mayoría va para el área y poder ejecutivo solo del Frente Amplio. Antes del Frente Amplio, lo que estamos acostumbrados es apoyar por el partido colgado por el apoyo del Partido Nacional y menos acostumbrados, lamentablemente, como también pasó, gobiernos del Partido Nacional con acuerdo con el otro. El gobierno que viene, si el Partido Nacional hace las cosas bien y llega a la segunda vuelta, va a tener que hacer una comunicación mucho más amplia, mucho más amplia. No alcanza, ni queremos, se puede explicar por qué no alcanza, ni queremos, solo que el partido global. Hay que ir a convocar a ciudadanos del partido independiente, comunicar a ciudadanos del partido, la gente, para que acompañe en este nuevo proceso democrático del país. Cualquier digo, cualquier digo que no solo es necesario, sino que también conviene. En este año, para la matemática electoral, para tener mayoría la matemática hay que hacer una suma. Y yo creo que va a ser cuatro partidos. Pero aparte, es una buena cosa. Si tenemos la opinión de más uruguay, si tenemos el acuerdo de más uruguay, de más políticos de quinto partido, tenemos una espalda mucho más alta para los desafíos que se lo vienen. ¿Alguien cree que el gobierno que viene va a sacarla? Y que el otro no está parruinando. Porque la mitad del mundo no quiero resolverlo. Habemos dado. El país grande tuvo todo para dejar nuestro país progreso y termina pidiendo el agua por sí y sacando el agua por sí y sacando a tanta gente. Eso es lo que nosotros vamos a sacar por el agua. Y por eso vamos a enseñar la espalda muy ancha, política y popular. Ahora, les quiero contestar una pregunta que muchos amigos nos lo dicen con cariño. Yo sé que les dicen con cariño. Y dicen, che, ¿quién agarrar este día otro cariño? Yo el país no le pido en el otro momento. Yo le pido mi esfuerzo, mi origen de esfuerzo en el momento que llega. En el momento que se va. Por todas las años. Por todas las años. La mía es porque no se lo quiero dejar sin pañuel para su gente año del centro de la mía. y la segunda y más importante porque tenemos un proyecto de sueño y de esperanza. Yo no voy a jugar a la chique. Yo creo que los uruguayos que emprenen, que enamoran, que se encuentran. Y nosotros le vamos a ganar para que pase de suerte. Es mentira que se apriete que están tratando de generar de plafón bajo de que es imposible soñar del gobierno que viene a ser un gobierno y a la chique. No. El gobierno tiene yo le voy a decir lo que va a ser. Va a ser un gobierno de sacar el peso del Estado de arriba de los hombres de todo el proyecto de la Junta. Esa es la oferta. ¿Usted sabe que hay un gobierno que tiene una definición ideológica? Es una definición ideológica. Yo creo, nosotros creemos, estamos convencidos de que el país lo hace en los uruguayos y no lo hace en los Estados. ¿Qué es lo que se dice? Ahora, eso no significa ausencia del Estado. Alguien es. a su presencia en el Estado donde se la necesita que no cierre en las escuelas un área, que en los liceos se enfoque, que en los hospitales la vida se le dice un poco que la luta se le dice y se le permite una clase en camino de la luta medio haga y no los estaban empresarios patinándose en la canta en el cambio plurio. Ese es el Estado un ploniero. Ese es el Estado un ploniero. Quiero un Estado de gobernante que sea tan caro. Que sea tan caro. En Uruguay se nos fueron por la ventana mil millones de dólares y algún peso más en emprendimiento de políticos empresarios que usaron la plata de los educarios con una total falta de respeto. Y anda todavía dando la patria de lo que es hacer política. Astori dijo en pluna lo que empieza bien termina bien. 300 millones de dólares y pluna cerrada. Sendil con el caja con el respaldo de los bancos y con el respaldo de los niños. Porque ahora parece que Sendil está bichado. Parece que Sendil está bichado cuando todos lo respaldaron. Todos sabían lo que estaba pasando en la caja. Así como todos sabían lo que estaban haciendo negocios en julio con Venezuela al amparo de muchos políticos del Frente Amplio y de hacerse en la caja. Por eso compañeros queremos agarrar el tierro para irnos y ya nos compramos más de aviante. Sí. Pero no es un tema con Sofía en la política y ya no hay más para levantar el crack que se esté que sabe en todo. El más el único que está buscando un crack que sepa todo no pierda el tiempo en votar. Yo les ofrezco un equipo idóneo, un equipo expediente, un equipo con ganas, un equipo con armas. Ahora también lo que les ofrezco es que yo me voy a saltar con el gobierno y no me voy a saltar las culpas sobre eso. Esa es la que se está preparada. Porque estoy cansado, estoy cansado de gobernante que se compraba unos tomos que se llama el manual de la excusa. cada cosa que pasa en el país la culpa es de otro. ¿Cómo se hace que se haya asumido diario? Si está inconveniente que yo tengo, si está problema que yo tengo, lo primero que hago es saltar de la responsabilidad, sacar de la culpa. no sólo es una irresponsabilidad, no es asumir el ejercicio de la teoría, sino que es la misma forma que no lo voy a solucionar. Yo no voy a solucionar si no acepto que es un problema y no lo voy a solucionar si no acepto que es el problema y en una soluciona que alcance. Ricardo hablaba recién del tema de la inclusión financiera, por suerte no había con los ministros entonces yo voté en contra de la obligación financiera. Por suerte en el 2016 voté un proyecto y presenté un proyecto para que no se uniga a Trump y el gobierno lo decía en un desconocimiento total de la vida de la ciudad y de la campaña esto es una gran cosa por eso nos voy a olvidar porque fue la gran cosa de nosotros. Y esto nos va a proteger de la inseguridad de los uruguayos que metimos todas las casas de la casa de los caseros que no fue a robar más para aquí y no agarró a nadie. Se tienta en la vida y no agarró a nadie. Hay que hacer ser responsables. Hay que hacer ser responsables. Y su gubernar. A Colonia el presidente no tiene que venir sobre la chorena, tiene que ir a fondo acá, se dan la cara cuando las cosas están mal. Ahí es donde lo tienen. Ahí es donde lo tienen. Ahí es donde lo tienen. Quedan 476 días de gobierno, amigo. Y nos dejó de ser si yo y piensen lo que son 476 días de una persona. Piensen en 476 de una persona que está bien, que está negra, que está con la ura, que está haciendo plata. Es mucho. Ahora piensen que está enfermo. Piensen que no tiene la ura. Piensen que está endeudado 476 días de su vida. Si no nos vamos a permitir un presidente que no se haga la vida. Cuando no se ejerce la autoridad, cuando no se ejerce el poder, el que paga los platos rotos siempre es el más débil. Siempre. Desde que empezó la humanidad, siempre, la autoridad se asesina para que muriera el fuerte con el débil. El derecho se generó o se reconoció totalmente para ese finito. Así que los que vivieron han estado en la supuesta sensibilidad social cuando no se hace encarga y que se acuerden y que perjudiquen a todos los uruguayos. Pero sobre todo los que menos tienen. Esos que le dedicaron tanto discurso son los que más se están perjudicando. Porque hoy vivimos en un país lamentablemente que las noticias sobre seguridad pública parecen de México. Parecen de Colombia. Nadie se hubiera imaginado hace 7, 8 años, 10 años comandos armados hasta los dientes que entran en barrio de Montevideo donde se alojan a las personas y le dicen a la policía que no pueden entrar. ¿Alguien se hubiera imaginado? ¿Alguien se hubiera imaginado el Tribunal de Tráfico Internacional operar en nuestro país? Que por la frontilla no puede dejar entrar 5.000 metros de pedidos pero que permiten entrar 500 kilos de por ahí. ¿Alguien se hubiera imaginado? Estoy radicalmente enfrentado a aquellos que piensan que la sociedad solo puede empeorar. es un menosprecio a la especie humana. Es un menosprecio a los uruguayos. Es un menosprecio a los colonienses que son la sociedad del progreso que necesitan un empujoncito por parte del gobierno para poder de nuevo ser una sociedad del progreso. Es un menosprecio. Y sobran sobran ejemplos en el mundo de sociedades atrasadas por la guerra sociedades atrasadas por el hambre sociedades atrasadas por la violencia sociedades atrasadas por los factores climáticos y sobran ejemplos de esas sociedades que se levantaron la que ya no son sociedades que generan orgullo a ellos y al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue pararte de magia? Nada es sin querer. Nada es sin querer. Primero los pueblos dijeron no va más. Se rebelaron pacíficamente. Y rápidamente les llegó a la noticia a los gobernantes y a los políticos y les dijeron queremos que se hagan cargos porque esta sociedad no aguanta más así como está moriendo. Y los gobernantes escucharon los gobernantes sintieron el pecho arriba de los hombres de que el pueblo le estaba pegando un mandato enorme porque pobres políticos que se crean y que el cambio lo hacen ellos convenciendo a la gente. La gente primero quiere cambiar y después se dice al político más confiable para que haga las cosas. y ese es un mandato de muchos países. Y en casi todas las cosas que están pasando en nuestro país es un tema de falta de autoridad. Ahora, pero donde más se nota, donde más se siente, donde más se hace falta es en la seguridad humana. y yo en este tono porque no me gusta ni evitar ni insultar ni descalificar el mensaje que llega a todos también en lo que llega a Colombia serenamente si gana el partido nacional el primero de marzo del 2020 a la ley y vuelve a ser eterno del periodo. Y si las cosas se hacen bien la felicitación es para la cual y si las cosas hacerse bien hay un informado de asuntos y si las cosas se hacen mal la responsabilidad es mía en el presidente de la República o no se va a sacar de los órganos de la República. Hay que negociar la cadena de mando la verticalidad el apoyo moral el apoyo jurídico. Yo quiero un ministro que se saque los bolones del asiento y que me anden por Colonia por todos lados que me anden por el país y no avisa mejor así me caí de sorpresa. Yo quiero que las comisarías vuelvan a ser el cuarto que el vecino puede denunciar y ahí sale un procedimiento y no tengo que esperar que venga alguien de la regional para ver qué pasa. Quiero que la policía no entre en la vía grande no entre en la vía chica para combatir la delincuencia que se ve al centro del arco ahí en la calle para combatir la delincuencia y va a tener mi respaldo y que si tiene que tirar me pide. Porque hoy hablen con la policía hablen con algún familiar con algún amigo cuando puede hablar o cuando está en fusión y le va a decir que tiene menos respaldo con tabuleto. Lamentablemente tenemos comandos armados delincuentes dispuestos a matar y la policía sujetada y se prepara. Qué competencia hay. Por eso donde hay una gente de policía allí estamos nosotros ahí no tenemos que respaldar a que haga esa tarea. Le decía le decía al principio de la reunión que no estoy dispuesto a jugar a la chica. No estoy dispuesto a jugar a la chica. Ahora lo que sí estoy dispuesto a cuidar la meta de ustedes yo les voy a cuidar la meta. Y es mentira que no se puede me voy a hacer una meta. Yo sé que están pasando un poquito de calor y yo estoy también calentando un poco la salud. Cuando yo fui presidente de la Cámara de Diputados en 2011 prometí cinco cosas. Una era ahorrar plata. Cuando terminé la gestión había ahorrado 49 millones y 70 mil pesos. Eran 2.500 millones de dólares. Llamé al computador y me dije quiero devolver las plantas rentas generales. Hasta hoy. Me dijeron no se puede. ¿Cómo que no se puede? Si yo fui un buen administrador y ahorré plata yo dijeron la plata rentas generales me dicen no es que no se pueda. La cosa que nunca se hizo es que no se va a pesar. Ahora le vamos a dar la plata a la gente y la vamos a dar la plata. Si por eso a usted irá a usted irá yo me comprometo que cada peso que ustedes le aporten al Estado yo voy a estar arriba de él. Si estimada compañera Azucena que va a finir porque va a sentar a la gente en la casa en toda la gente que se ha encontrado a la gente que se ha dejado. Porque se tiene que terminar la fiesta porque estamos muy enredados y porque tenemos que ahorrar. Qué fácil que es yo las tomar y te meto la mano y me voy a decir a mí. Yo las imprudentemente y te meto la mano y me voy a decir a mí. La capacidad contributiva de los ciudadanos se adoptó cuando enrique el desempleo porque la gente es mala. La gente manda el seguro y la gente porque no le está dando ganancia. porque tiene un estado muy gordo muy volar que es el estado que no ha sido un tipo y por eso decido bien claro vamos a ser austenos en el manejo de los fondos públicos. Autooficiales es necesario llenado de vacantes en el estado solo si le justifican que es demasiado necesario si no vamos a ahorrar cuando la UTI diga que se puede bajar la tarifa no le vamos a mandar la plata para llenar el aeropuerto de dicierno por ejemplo porque no solo hay ganas van a ahorrar ahorrar de la primera y darle los pesos de cuidar de los pesos de los billones y a los hijos de los billones porque la noticia vuelve es que los hijos de la chiquilina cuando quedan si siguen y vengan van a estar más enredados con los pesos después de 14 años de gobernanza vamos a tener más deuda pública más deuda que la que tenían nuestros objetos y nosotros tenemos que darle a la población a la producción al el mundo y al comercio cuando oremos lo suficiente el compromiso nuestro es bajar los combustibles y bajar las tarifas eléctricas para poder competir con el resto de los otros y por eso hoy que este fin de año 2018 en estas celebraciones que hacemos en tener que tenemos esa comprometida en base a la experiencia del trabajo que tenemos en los años en base a la compañía de Ricardo que hoy está medio más asentente y dice yo quiero ser internet del departamento oye la sentencia tiene que tener un mensaje claro cuando el estado les aporte a fondo es para obra no es para funcionar es para que la gente se beneficie con los fondos que van del estado de los intendentes y el intendente y el presidente tienen que ser socios socios un intendente que peche la pata de la torre ejecutiva y cuando el intendente la vaya a pechar el presidente ya la tenga abierta y ya haya venido al departamento de Polonia sin que lo diga el presidente compañero amigo una vez más en Polonia que son de de religiones de raza de etnia de países que han hecho este departamento más cojante de países que están desesperados porque le liberen de una bolsa sin que lo han tenido para nosotros es siempre un gusto venir acá ver cómo trabajan los compañeros con meditación con profesionalismo con método esas cosas no son solo las que van a trabajar deben ser de los polémicos y una vez más entonces compañeros a regresar en este fresquito mediodía para decirme que nuestra presencia está aparte de recontarnos aparte de saludarnos que es para mirarnos una vez más a los ojos y decirme que este hijo y decirme que Luis se quiere asaltar muchas gracias